Hola a todos y estamos aquí otra vez y Amy Grano, hoy os voy a hacer una review de las lentillas que llevo, no son circo-lenses, son lentillas normales, que las podríais encontrar en cualquier óptica, pero yo las compré por internet, así que si estáis interesados en saber un poquito sobre ellas, estad atentos. Comenzamos con la información más general, os voy a dejar aquí a mi derecha la información básica, son cuatro cositas, la página web donde las compré, el diámetro de las lentillas, cuál es su modelo exacto, por si estáis interesados en comprarlas, y cuánto valieron. Lo primero, como siempre, os enseño dónde vinieron, una cajita de cartón pequeñita, bien embalada, y esta vez las lentillas no vienen en frasquitos de cristal, sino en plásticos, por separado también pincelados, y un estuche que es un poco soso, pero que hace su función. Estas lentillas son las primeras que utilizo, que no son circo-lenses, me las recomendó un cosplayer que se llama Genji, así que muchas gracias, y qué decir de ellas. Me dan un poco de miedo, porque son muy naturales, la primera vez que yo me las probé, me daba la sensación de que no es que no llevara nada, pero lo veía muy flocito, pero el problema es que cuando estás muy acostumbrado a llevar circo-lenses, que tienen unos tonos tan subidos y te cambian el rostro, pues no lo notas, pero es de esas cosas, para decirlo de alguna manera, que cada vez que las vas utilizando, te van gustando más, te van gustando más. Y tengo que decir que no me pagan por hacer este vídeo, y ni siquiera saben que lo estoy haciendo, pero mi sincera opinión es que estoy súper enamorada de ellas. Sobre la comodidad. Como ya os he contado, estas son las primeras lentillas que yo he probado, que no son circo-lenses, así que la primera vez que me las puse fue como... ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué cómodas que son! Y son comodísimas, no te resecan el ojo, están súper bien, pero siempre tienen peros. En este caso, los mismos que cualquier lentilla que podáis encontrar por ahí. Se pueden meter motitas de polvo que tenéis que lavar, o en mi caso me llegaron dobladas, así que la primera vez que me las puse, estaba como muy incómoda hasta que me di cuenta de que estaban al revés. Pero bueno, una vez ya aciertas en cómo tienen que estar, son súper cómodas, y los contras no son tan grandes como los pros, porque en verdad son muy cómodas. Sobre el color. A ver, como podéis ver, es un tono muy natural de azul. También lo es así porque tengo un foco en toda la cara. Y en exterior también se ve muy bien, pero en interiores, con luces más amarillas, cuesta un poco de ver que estás llevando lentillas y se oscurecen un montón. Pero, para eso, he estado viendo varias reviews, y hay gente que se compra el tono blanco del mismo modelo, porque la gente que tiene los ojos oscuros como yo, si se pone ese tono de blanco, queda un azul más subido que el que llevo ahora, y queda más bonito. Yo, si lo hubiera sabido, me hubiera comprado las blancas. Pero igualmente, estas también son súper bonitas, se pueden usar perfectamente para ojos azules, es un color muy natural y también le doy buena nota, pero... ¡ay, ay! Y por último, antes de hacer la comparación de lentilla y no lentilla, quería hablaros de algo un poco personal. Ah, no he mirado en óptica saber qué pueden costar lentillas de este estilo, pero para mí, una duración de tres meses y un precio de 34€, no me parece mal porque son lentillas y no se puede jugar con algo que te vas a poner en los ojos, pero a mí me escuece, porque las círculos leches son 20€ y te duran un año. Bueno, pero igualmente, bueno, hice el esfuerzo, creo que es una marca bastante buena y no me arrepiento, pero me ha costado un montón y no sé hasta qué punto lo recomendaría, porque en tres meses, si son unas lentillas que solo vais a utilizar para cosplay, pues ¿cuánto las vais a poder aprovechar? Así que podéis salir a la calle con ellas, porque son muy normales, pero no vas cada día por ahí con lentillas de normal. O sí, eso cada uno lo que quiera. Vamos, que me parecen un poco caras. Así que ahora voy, me quito la lentilla y vuelvo. Y aquí podéis ver la diferencia, no se trata de diámetro, sino de color, y creo que se aprecia muy bien. Ojo oscurito, lentilla, bastante clara, bastante, un azul bastante bonito. A mí me gusta, no sé lo que os parece a vosotros. Aquí nos quedamos por hoy, espero que os haya gustado, os la recomiendo. Estad atentos porque pronto habrá más vídeos, así que nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!